Este elegante hotel está situado en el corazón de la cosmopolita e histórica Ciudad de México, cerca de bonitas plazas, tiendas y restaurantes. Ofrece una ubicación ideal en la animada metrópolis. Las confortables habitaciones del Hotel Sibaris están decoradas con gusto en estilo mexicano. Amplias camas y televisión por cable, entre otras instalaciones de alta calidad. Podrá hacer ejercicio en el gimnasio totalmente equipado o visitar la zona de los alrededores. De guste los auténticos platos mexicanos en el excelente restaurante Cabas y Barita, con comida fresca a la parrilla y cocina internacional. Por la noche podrá tomar algo en el bar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.